Hola, te invito a mi almuerzo con Karo. ¿Sabes una cosa? Yo sé que tú te estás preguntando, como me has visto comer demasiada papaya, si yo como otra cosa. Yo como pollo, como ensalada, como, por supuesto, rico como tú, porque todo está en la mente. Mmm, me encanta el pollo. Mmm, crujiente. Me encantan los vegetales fresquitos. Mmm, mmm. Mmm, yo me acuerdo cuando el almuerzo con Karo empezó. A la gente le encantaba, porque no sé por qué me decían esto, es que me encanta ver cómo come. Y yo me preguntaba, ¿no todo el mundo come saboreando la comida? Mmm, y al parecer no. Al parecer no todo el mundo saborea la comida. Esta ensalada tiene espinaca, arugula, tiene pasitas, que son re ricas, re deliciosas. Y yo le puse por arriba, como, unas tortillitas que son gluten free. Mmm, que le dan un gusto. Y yo no te puedo explicar. El pollo, lo hice, obviamente, asado. Lo puse primero en una sartén a salcochar. Y después lo metí en el airfryer. Mmm. Mmm, no saben cómo me gusta, porque queda entre doradito y crujiente. La clave de comer, cuando ya uno cambia la alimentación, por lo menos la mía, es que te guste lo que estás comiendo. Que no sea una pesadilla. Que no se sienta como, ¡ay! ¡Qué fastidio! ¡No! Tienes que comerte la comida saludable como que si se tratara de tu comida más deliciosa. Y de hecho, que con el tiempo, se va convirtiendo en tu comida deliciosa. Yo, desde septiembre hasta el sol de hoy, lo que más he comido es pollo. Y todo lo que es, por ejemplo, que la gente me pregunta, soy, ¿cómo se llama? Soy milk. La leche de soya, no puedo. Me cae mal en el estómago. Es algo que no puedo. Mmm, mmm. Y, cuando me preguntan, la hora del almuerzo. Fíjate una cosa. Yo creo, según dicen los aspectos, que conservar los horarios es muy importante. En donde sea que estés. A mí me pasa, cuando uno viaja para Europa, se te cambia un poco el horario. E incluso los hábitos allá de comida son diferentes, porque como que no desayunan y se lo cortan así. O tal vez alguien se acostumbra a tomarse un cafecito y terminan desayunando, almorzando. Mmm. Entonces uno tiene que darle a su cuerpo como lo que te vaya pidiendo. Por ahí hay una belleza tropical que estoy escuchando. Es una niña linda. Que ya le hice la comida. A veces hago la comida primero. De mi familia. Y después la mía. O a veces, cocino todo junto. O yo le di a ellos carne. Y yo comí pollo. Pero le hice mi pollo después. Ajá. Ay, qué rico. También me gusta la ensalada fresquita. Entonces, a veces pido ya los vegetales cortados. Y lo que hago es unirlas. Ajá. Si desde que empecé a hablar, te estás desconcentrando con mi grano en la cara, no estás prestando atención. Ajá. Mmm. 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 Delicioso. Otra cosa que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Darle siempre gracias a Dios de lo que tengan en su plato. De lo que los esté alimentando. Porque Dios nos provee la salud. Para poder generar nuestro alimento. Y eso. Hay que agradecerlo. Mmm. Bendito Dios. ¿Sabes qué? Existe gente. Que no agradece. Como algo cotidiano. Yo me pregunto por qué. ¿Será que en su casa no lo hacían? ¿Será que les costaba agradecer? No sé. Esto tiene que ser como parte de nuestro día a día. Porque en esto se basa todo. Mmm. Quiero que para la gente que está viendo. Este video. Cuando te llegue. Me digas. ¿Qué agradeces tú todos los días? ¿Por qué me estás comiendo? ¿De dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es? ¿A qué hora almuerzas? Me encantaría saberlo. Mmm. Mmm. Bueno. Yo. Otra cosa que estoy tratando de mejorar. Todavía no lo logro. Es. No tomar líquido. Mientras almuerzo. Mi mamá siempre dice. Que uno debe tomar. Después de la comida. Es difícil. Yo estoy hecho. Me pago a buscar jugo. Mmm. Mmm. De hecho. Lo voy a hacer. Ahora vengo. Hermosa. Hermosa, mi hijita. ¿Por qué te amo tanto? Porque yo me he hecho. Bueno. Estos son unos jugos. Ay. De manzana. Que me encantan. Por ahí está mi hija. Después de haber comido. A ella le encanta fregar. Le encanta. Esperemos que continúe eso hasta grande. Esperemos. Yo no sé. Pero a ustedes les pasará lo mismo que a mí. Yo cuando estoy comiendo. Me empiezan a pasar películas. De cosas. Estoy recordando. Y empiezo a reír sola. Estoy hablando con ustedes. Y estoy recordando eso. Y eso. Cosas que le pasan a la venenosa. Mmm. Mmm. Cuéntame. A la gente que me está viendo de México. ¿Cuál es su ensalada favorita? Y a la gente que me está viendo. De. Costa Rica. ¿Cuál es su ensalada favorita? Y la gente de Nicaragua. ¿Cuál es su ensalada favorita? Me encantaría. Ya empecé a tomar mientras como. Otra cosa que la gente no sabe. El almuerzo me gusta. Cuando yo lo hago con ustedes. Porque aunque no lo crea. Yo soy bien. Callada. Yo sé que se van a reír. Pero soy súper callada. En muchos momentos del día. Soy así como. Para adentro. Así mismo. Mmm. El momento de la comida. Aparte de que yo sé que me estás viendo de pronto en el trabajo. O que me estás viendo. En su casa. O que ya llegaste de tu trabajo. Y me estás viendo. Es un momento como para. Para estar solito. No sé si les pasa. Que hay momentos en los que ustedes no quieren hablar con nadie. Porque están viendo un video. Por lo que sea. Y vienen y los interrumpan. A mí me pasa. Pero. Ay perdón. No quiero que haga ruido ni el plato. Mira me comí todo. Casi todo ya. Qué rico. Ay se me cae. Se me cae. Se me cae. Mmm. Hoy. Me comí casi toda. Mmm. La bolsa de la ensalada. Y no comí. Dos pechugas de pollo. Chiquitica. Chiquitica chiquitica. Mmm. Porque dicen que después que uno se sirve la comida. Lo mejor de todo. Es agarrar. Y no estar picando. Yo hago la de aquí a la noche. Ya yo no. A no ser que sea agua. Un té. Ya yo no te como más. Porque. Eso se llaman hábitos. Hábitos. Como les digo. Mira. Yo este silencio. No lo cambio por nada. Me encanta. Cuando no se escucha ni el. Trinarte un pájaro. Como estoy en mi casa. Estoy. Sacándole al plato todo. Ustedes han escuchado que alguna vez han dicho. Que supuestamente en los restaurantes no se debe dejar el plato limpio. Y que es mala educación. En cambio yo he escuchado que. Que en Turquía. Es buena educación. Dejar el plato limpio. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo hoy tenía hambre. Y. Nunca iba a desaprovechar ni un poquito. Pero bueno. Ya sabes. Cuéntame. Cuál es tu comida favorita. Cómo haces cuando estás en régimen alimenticio nuevo. Y. Qué es lo más difícil. Para ti. De cambiar los hábitos. De comida. El horario. Las porciones. El tipo de comida. Dejar de tomar bebidas. Voila. Los quiero mucho. Los veo en el espejo. Espero seguirme los encontrando. Cada vez que prendan el teléfono. Y me vean. Y. Den gracias. Por cada pedacito. De comida. Que se metan a la boca. Porque. Es un milagro. En este momento. Agradece. Y sea consciente. De lo que Dios. Te proveyó. Ajá. Sayonara. Te quiero. Qué rico. Este almuerzo con carne. Ensalada. Con pechuga de pollo. Ensalada de. Quén. Espinaca. Mmm. Tortillita. Mmm. Y un aderezo delicioso. Sin mucha. Nada de azúcar. Bye. Adiós.